¡Ahhh! Voy a relatarles una historia Todo comenzó cuando Rosita, Jiménez, Gutiérrez, Ramírez, Ayas, Ibares y Juárez salió a comprar un buzo para dormir Después de tres semanas esta niña se vio involucrada en asuntos gunwapeskai en la sociedad autónoma de Guadalajara Después de tres meses se sintió el impacto que causó este raro incidente Se encontró sola en su casa, era soltera Luego fue a la cocina, se dio cuenta de que no tenía pan cosa que pasa en muchos hogares chilenos Después de 26 meses tuvo tres hijos Luego empezó a tener una vida media extraña Se metió al Instituto SIDEC Después de eso empezó a tener miles de problemas Lo llamaba el gobierno de Estados Unidos cuando dijo que Clinton era un infame y cuando ya se aburrió de andar para atrás, dijo ¡Stop! Y esto es lo que sucedió ¡Hermano! ¡Cacha a la tele, loco! ¡Cacha un loco! Hola Lobo, yo quiero mandarle un saludo a toda la barra de los cruzados allá, allá allá arriba compadre salimos campeones, salimos campeones loco, somos los más grandes, somos los más grandes. Oye este loco sale en la tele, oye loco damos un autógrafo loco, si como no, ahí, para Estilabio Gonzales Cuevas Churris Cuevas, por favor Churris Cuevas ah yeah, Churris Cuevas yeah ah que buena, mira, mira, ah ah, tú, 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 ah atrás, por D3 ah no, no, la autógrafo, una autógrafo Un recuerdo para usted para que no se olvide nosotros que fuimos, sus compadres, cualquier cosa aquí estamos, nosotros le hacemos al trabajo nocturno, cualquier cosita, yo tengo aquí, le dejo la tarjera, tengo chiquillas re buenas, mira ahí hay una, tengo chiquillas re buenas porque cualquier cosita usted me consulta, aquí estoy con mi representante, venga para acá representante, dígale como están las minas nocturnas, están pero poco buenas, ah así que cualquier cosa aquí, vale con nosotros, aquí un mientras alguna cosita aquí, cualquier niñita aquí le hace, la empeño a la cosa, igual un poquito fea la niñita pero se hace lo que se puede, ah, está bien, no, pues te dije que esas cuestiones tenis que guardarlas para después, ya, perdónala, ah, gracias, no, gracias, cualquier cosa así y nosotros nos ubica, aquí en el teléfono, sí, tengo que seguir con mi programa, ah, ya, oye, que se ve bonito, que se ve bonito en la tele, ya, yo sé que me está viendo en persona, sí, qué lindo, ya, te llevo a su programa, gracias, gracias, ábralo pues, sí, lo abro Compatriotas, chilenos todos, el país ya no puede esperar más, nuestra patria ha ido por un buen camino, gracias a gente, el gobierno como nosotros, el país ya no puede esperar más, chilenos, todos los chilenos, gente, Carica, a Punta Arena Lucho Oye, déjate a correr El equipo viene a trabajar Ya vamos Bienvenido No, pero... Ahí estamos lindos Ahí estamos lindos Ahí, ahí, ahí Ya, ya Ya Ya, 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 ya No, Alberto Martínez Si no fuera Por esta mujer Que me hacen los problemas Yo no sé por qué Ya, ya Uy, compadre ¿Cómo estamos? Qué mal, we Qué te pasó, we Uy, estoy mal, we Puta, ven conmigo, we Me tengo que operar, we Me tengo que operar, we Me tengo que operar, we Me voy a guardar la guana No tengo problema, we Puta, que tenís mala suerte Puta, antes de ir Mi señora me dejó, we Puta Me dejó por otro, we Y se fue de la casa, we Puta Yo no sé qué hacer ya, we Puta Me pasaron mi hijo, we Antes de ir Lo echaron del colegio, we Me echaron de la pega, we Puta Pura de narra, we Supuesta que tenís mala, we Yo creo que me estaría Me cortaría un coco Y me lo como, we ¿Qué crees que estoy comiendo, we No, 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 no Caballero, no puedes ir donde quedan los norte con, con quillota A ver los norte con quillota, claro, mirad, tenés que saber Se viene a la esquina, una vez, se viene a la esquina, una vez, y volví a una plaza Se viene a la plaza, una vez, y volví a la derecha, una vez, y volví a la esquina, uno vez, le traeos se viene a la esquina de quillota Se viene a toda la esquina ¿Me espera un momentito? ¿Qué? Compadre, ¿me puedes decir dónde queda la calle Quillota con Dos Nortes? Que no lo entiendo Cándo, allá del Pino Váyanse, allá del Pino Muy bien, aquí están en un vídeo, muy bien y ¡hoyándote! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!